El pH es 7.25, menos de 7.3, pero no solo eso, sino también tiene hipercalemia e hiperlactacidemia. Entonces pueden ver ustedes a la paciente, entre comillas, estable hemodinámicamente. Sin embargo, el aga que salió más o menos dos horas después del ingreso tiene esas alteraciones. ¿Qué tipo de acidosis es metabólica? Anion Gap elevado. Entonces, dentro de las varias complicaciones que tiene metabólicas, obviamente si no se trata, esto puede traer consecuencias, inclusive fatales. Así que igual en los diagnósticos que ustedes pongan, siempre deben poner los diagnósticos, hasta puede tener lumargen mecánica, puede tener hipotiroidismo, siempre deben poner primero los más graves. Aunque igual una hiperglicemia también puede ser grave si no se trata, etcétera, etcétera, pero los más graves son esos. La hiperlactacidemia también es causa de acidosis metabólica. Y la falla renal, no solo crónica, que es la que ustedes ven más frecuente, que vienen a diálisis, o inclusive ya se están haciendo diálisis, sino la falla renal aguda. También es causa de acidosis metabólica anion Gap alto. El manejo de uno es hidratación, por ejemplo, y el manejo de otro está dirigido a buscar las causas de cada uno. Cuando no solamente falla renal aguda, hay alimento de diálisis. No, hay que buscar la causa de la falla renal aguda. Igual la causa de la hiperlactacidemia. No es cuestión solo de ponerle bicarbonato. Pero la acidosis se mantenía, hasta llegó a bajar a 7.1. ¿Y por qué? Ahí ya no es un tema solo de la creatinina. Miren el lactato, subió a 5, 8, 4. ¿Por qué se puede elevar el lactato? Convulsiones sí es cierto, pero este paciente no ha convulsionado. ¿Isquemia de qué? Es diferente isquemia que hipoperfusión tisular. Lo más frecuente que vemos acá es hipoperfusión. Y sí es cierto que la causa más frecuente de hipoperfusión es sepsis severo, shock séptico, pero por frecuencia, pero no es la única. No es la única causa. Hay otro tipo de shock. Y la otra es, y que hemos visto más ahora con lo del COVID, es la hipoxemia. Sí, efectivamente, pacientes que convulsionan, pero se depura rápido. Sube el lactato, pero vuelve a bajarse, el paciente no vuelve a convulsionar. Pero en este caso, porque sería por hipoxemia, no. Una enfermedad que sí te eleva el lactato, pero no tanto, es la falla hepática. También es otra causa. En serlosis, si por ahí le toman a sus pacientes, van a ver que está alrededor de 2 o un poco más, pero no en 4 o 8.